Cuando yo me vaya, nunca me habré ido. Cruzando el abismo las horas idas, te hablarán en silencio. Elionobel Burgos Vargas Desde Ayacucho, por la ruta de los museos. Aún nos queda mucho por conocer en Ayacucho, que se muestra como un libro abierto, una ciudad con un espacio museológico libre y admirable, por sus 33 iglesias y la plaza de armas donde todos convergen. Y el poder de convocatoria de los símbolos festivos que rompen la vida cotidiana como los carnavales, donde las calles se visten de colores. Y celebraciones como las de Semana Santa para reflexionar. En toda época del año, Ayacucho es fraterno y siempre invita a un abrazo de hermandad. Museo Puertas Abiertas está ingresando al Museo Histórico Regional Hipólito Unano. En este museo, nosotros tendremos la oportunidad de conocer la evolución del hombre desde su aparición hasta la llegada de los españoles, incluyendo la presencia del hombre ayacuchano en Piquimachay. Y por supuesto, todo lo que constituye la civilización Wari. Este es el epicentro, aquí en Ayacucho. Ahora Museo Puertas Abiertas les da esta extraordinaria oportunidad de ingresar al maravilloso mundo de Ayacucho. Acompáñenme. Los museos están cambiando ya. Es nuestro presente que guardado está. Las puertas abiertas del museo están ya. El humo del tiempo nos envolverá. Vamos al museo ya. Vamos al museo ya. Vamos al museo. Vamos al museo ya. Vamos al museo. Vamos al museo. Las puertas abiertas del museo están ya. Sobre la cultura Wari se ha dicho mucho. Nosotros pensamos que la proeza Wari es una auténtica muestra que abre paso a una gran investigación, cuyos vestigios nos señalan el camino para conocer más a esta gran civilización. Y la tenemos en el Museo de Sitio y Complejo Wari. Y aquí, en el Museo Histórico Regional Hipólito Unánue. El 9 de diciembre de 1974, en Ayacucho, se inauguran varias obras ejecutadas por el Gobierno de Venezuela, construidas en homenaje al sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho. Entre ellas, el Centro Cultural Simón Bolívar, en el que fue construido, exclusivamente, un local para el museo. Los nombres los pusieron los venezolanos. Originalmente, el Museo de Ayacucho se llamaba Museo Histórico Regional de Ayacucho. Le ponen el nombre de Hipólito Unánue, en recuerdo de un prócer, de la vida del Perú. Hipólito Unánue fue también médico, físico, estadista y sabio, y destacado periodista del Mercurio peruano. El Museo Histórico Regional nació como primer museo y uno de los más modernos, porque Ayacucho no tenía museo. Y la doctora Hildebrand recibe este local y me lo entrega, totalmente vacío, y me dice, tú eres la primera directora, tienes que implementarlo. Yo fui a mi casa, recogí una silla, una banca, y luego vinieron muchos amigos que vinieron a ayudarme a implementar este museo. El Complejo Cultural Simón Bolívar es la sede de la Dirección Regional de Cultura, del Ministerio de Cultura, y en este ambiente funciona el Museo Hipólito Unánue, así como la Sala de Cultura de Exposiciones José María Arguedas. Sus amplias instalaciones lo convierten en un lugar de deleite, preferentemente con entretenimiento para niños y adultos, dentro de un conjunto de actividades. Adicionalmente tenemos el Jardín Botánico que está en plena rehabilitación y es de interés de muchos visitantes para conocer los recursos naturales de nuestra región. El Jardín Botánico y Cactario también se constituye como parte de los museos, porque exhiben colecciones de plantas con ciertas características, ordenadas de acuerdo a su nombre científico. Siguiendo el ritmo vital, los bienes culturales, como los museos, también requieren renovarse. Por esta razón, siendo director del Sistema Nacional de Museos, el doctor Enrique González Carré, se llevan a cabo los trabajos de reestructuración y montaje del nuevo guión para el Museo Regional Hipólito Unánue. El año 2003 se inicia la remodelación del Museo de Antropología Hipólito Unánue en la ciudad de Ayacucho con la finalidad de remozarlo y el museo se convirtió en un eje motivador de la actividad cultural y científica relacionada con la arqueología de la región. Son muchas las sedes regionales que muestran sus ambientes renovados, como Ayacucho, que ha adicionado la Sala Temporal José María Arguedas del Museo Histórico Regional Hipólito Unánue a los ambientes de la Dirección de Cultura y donde se exponen los últimos hallazgos de Conchopata. Conchopata se encuentra a dos kilómetros de la Plaza de Armas, un lugar que lamentablemente desde los años 60 es producto de invasiones. Se han realizado investigaciones desde los años 20. En 1947 es intervenido científicamente por Julio Cetello y entre el 97 y 98 por José Ochatoma y Marta Cabrera, quienes encuentran el área ceremonial que es la estructura en D. Las evidencias que tenemos en la mesa son una parte de los materiales que se han encontrado en la estructura en D de Conchopata. Esta estructura ha sido parte de unas ofrendas, de unas urnas, que son unas vasijas grandes, de forma vertida, que parece un tazón, pero mucho más grandes. Pero, ¡qué sorprendente es este recipiente! En la parte externa de estas vasijas se han encontrado motivos de influencia a Tiahuanaco. Tenemos la iconografía de la Portada del Sol, los ángeles asistentes y unas cabezas de deidades que tienen como una especie de penachos con las representaciones de falcónidas, de felinos y parecen también representar serpientes. Conchopata sorprende aún más. Es un poblado de especialistas en cerámica y ellos han elaborado vasijas y cántaros de tamaño monumental de un metro treinta y un metro cincuenta de alto. Este cántaro se ha encontrado en la estructura en D. Lo peculiar de este hallazgo es cuando empezamos a encontrar solo apareció la nariz echado. Pensábamos que se trataba de una pata de una llama. A limpiar la parte inferior apareció los labios y de un individuo que estaba sonriendo. Luego limpiamos los ojos. Corresponde a un personaje de élite. Probablemente se trate de un sacerdote. Entre los íconos que aparecen en las urnas hay un felino alado al que Tello también lo menciona en un rito. Narra que este felino al volar el gruñido se convertía en rayos y truenos y que la orina serían las lluvias. En la segunda parte del programa no solo tendrá la oportunidad de conocer los objetos arqueológicos a través del recorrido sino que podrá ahondar en el mundo guay a través de su cerámica su textilería su ganadería su agricultura sus patrones funerarios y aquí podrá apreciar un ajuar funerario en miniatura de más de 300 piezas. Todo esto a través de museos puertas abiertas en la nueva era de los museos. Dirección Avenida Independencia Avenida Independencia 502 Ayacucho, Perú